Hoy os traemos unos flanes de huevo hechos en la freidora de aire. La verdad que en pocos minutos los tenemos. Están deliciosos, la verdad que me han sorprendido por el cómo lo hemos realizado. A continuación la entradilla, los ingredientes... ...porque de los desechables en la misma horneada muchos se nos han hundido y sin embargo en la que son de aluminio fijos, esas se nos han quedado perfectos. No sé a vosotros, dejadnos luego los comentarios, ¿os ha pasado lo que llenamos? Vamos a poner de tiempo 18 minutos y de temperatura, ese cambio de temperatura puede hacer que también se nos bajen, por lo tanto cuando se acabe ya listos para degustar.